Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo programa del Observador Internacional, La Radio. Hola Muki, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días a todos. Uy, hablé muy fuerte, ¿no? Salí muy fuerte, sí. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Estamos hoy, es martes, hoy sí es 28, ¿eh? Sí, hoy sí. Viste que increíble, ¿no? Como hoy le pegué. Que ayer era 27 y hoy es 28. Sí, ¿no? Es increíble cómo se... Es increíble. ¿Cómo están? La progresión. Qué increíble, ¿no? ¿Querrá decir algo el hecho de que después de 27 viene, da la casualidad, justo el 28? ¿Teorías conspirativas, Muki? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos que preocuparnos por el tema y bueno, vamos a hacer. Yo creo que hay una computadora secreta de los alienígenas que hacen que los días 27 sean... Siempre estén antes que el 28. ¿En serio? Sí. Para mí que es algo que... Qué miedo. Para mí que es una conspiración judía. Los judíos estos están en todo. Están en todo. A ver, dos y siete, nueve. Dos y ocho, diez. Que es uno. Es uno. Diez es uno. Mirá, nueve viene y después viene el uno. Nueve, uno y que también da diez, por casualidad. Mirá, nueve más uno. Es volver al comienzo. Es... Sí, pero... Los diez mandamientos. Pero no del cero, ¿viste? No, no, no del cero. Los diez mandamientos. Los diez. Los diez mandamientos. Y claro, ¿ves? Son los judíos, te dije. Son los judíos. Son los judíos. Bueno. Empezamos. Hoy vamos a tener algo especial. Hoy vamos a hablar de robótica. Todo el programa va a ser menos en la columna de Eugenia. ¿Cuántas letras tiene robótica? ¿Cómo? ¿Cuántas letras tiene robótica? I, O, B. Lo que vamos a tratar de contar hoy es en qué ámbitos, dónde está parado el tema, cuál es el... Lo más importante es cuál es la línea temporal. Es decir, ¿cuánto tiempo vamos a ver qué robots en dónde? ¿Ok? Primero voy a empezar diciendo que los robots existen hace muchísimo tiempo. Mucho más de lo que la gente cree. Un ascensor, de hecho, es un robot. ¿No? Vos apretás un botón y el robot te lleva a algún lado y es un robot fijo. De hecho, como si fueran los brazos fijos de un robot, este es un robot fijo. ¿Un molino de agua no es un robot? No. Porque no opera según un programa. Tiene que operar según un programa, según algo. Es decir, ¿qué diferencia tiene con la computadora y un robot? Que lo único que hace es procesar el programa mismo, pero la computadora no hace algo, ¿sí? Te muestra algo, pero no hace algo. Robot es algo que, teniendo un programa, cambia o hace algo que físicamente hace un cambio físico en algún lugar. Entonces, por eso dije que el ascensor es un robot. ¿De dónde viene la palabra robot? ¿Ustedes saben? ¿No? ¿De dónde? Viene del... La palabra es checa. Es de la República Checa y quiere decir robot, quiere decir... Viene del verbo rabota, que quiere decir trabajar. Ah, muy bien, claro. Es un trabajador. Y es un insulto muchas veces a la gente. Que pareces un robot, ¿no? Cuando éramos chiquitos, ¿te acordás, Luis, que todavía estaban los robotitos esos? Porque estaba el que caminaba así. El que caminaba así, sí. Todo duro. Bueno, estaban los autómatas, ¿sí? Si vamos más atrás. Como Ricardo Ford. En los... Pobre Ricardo Ford. Pobre Ricardo Ford. El robot moderno. Sí, estoy tomando café. Bueno, vamos a... ¿Ves la diferencia de hacerlo acá o hacerlo en Europa? Es que yo, lo que tengo cuando hago el programa es hambre. ¿Por qué? Estoy por... Entonces hay como... Ah, claro. Hay como una... Como, viste, una impronta. Vamos a caer en la comida, ¿sí? Terminemos. No, no me pongas el café encima del teléfono, Luis. Con todo el cariño, no. Yo entendí que hace ruido, pero el café encima del teléfono, no. No, no. ¿Sabés qué? Lo voy a poner abajo. En la alfombra. En la alfombra. En la alfombra, así es. Bueno. Vamos a empezar, entonces, este... A contarles cosas distintas que hacen robots. Bueno, era un insulto, me hiciste acordar. Creo que en el sorpaso. ¿Qué es el sorpaso? Una vieja película italiana, un clásico, el sorpaso era un modelo de bocina, ¿no? Y creo que... Tutatutatutata, tutatutatutata, así se le funcionaba el sorpaso. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Es en el sorpaso. Es muy lindo esto que estoy viendo en este momento. Entonces, había... Sí, muy musical. Cada vez que pasaban... ¿Querés que lo hagamos ...? Creo que fue una... Se podría llamar una roadmobile italiana. Algunos lo recordarán. Y cada vez que pasaban alguien, gente trabajando al borde de la ruta, el personaje hacía el corte de manga, decía, laboratori. Ajá. Y le hacía el corte de manga. La gente no sabe lo que es un corte de manga, Luis. El corte de manga... Yo entiendo que estás haciendo el gesto, pero se ve muy mal en la radio. ¿No es universal la idea del corte de manga? No, es toma de aquí. Claro, el toma. El toma de acá. El gesto de toma de acá, que es argentino también. Es básicamente, agarrás el brazo extendido, pones el canto de la mano contraria en el medio, del otro lado del codo. Sí, en el pliegue. En el pliegue y cerrás el brazo, ¿sí? Es como llevar una canasta. Es básicamente... Sabes de qué es esto. Esto tiene que ver con el pene. Porque lo que vos estás haciendo es mostrarse el codo. Es esto. Ah. ¿Entendés? Tiene que ver, claro. Es un símbolo de pene. Que en general es como el dedo, pero mucho más complicado. Al italiano, bien grande. Bien, grandio cuente. Gesto ampuloso. Mirá qué pene que tengo. Cazzo, cazzo, como dicen ellos. Ellos iban en la ruta divinos paseando y en un auto hermoso y eran los trabajadores. Bueno, vamos a empezar a contar algunas de las profesiones en las que están entrando robots y dónde están entrando y cómo. Y el primero que me pareció interesante es esto. Un robot, en este caso, lo que hace este robot es revisa los guiones de películas que fracasaron. Películas que fracasaron. ¿Sí? Y utilizando el robot este lee todos estos guiones y explica por qué fracasaron. Encuentra qué tienen en común las películas que fracasaron. No las que tuvieron éxito. Una buena idea. Porque vos tenés dos formas de imitar. Vos decís, mirá, eso tuvo éxito donde hay un chiquito que se pierde en Nueva York y todo el mundo sale a buscarlo y nadie sabe dónde está y la mamá llora y mi pobre angelito, ¿no? Sí. Entonces vamos a hacer todo tipo de películas de chicos que desaparecen en Chicago, que desaparecen en Los Ángeles, que desaparecen... ese sistema de imitación no funciona muy bien. Pero ¿qué es lo más importante? Lo que no funciona. Entonces, si vos tenés una lista de las cosas que no funcionan, podés desecharlos y cuando escribís algo podés ver ¿está en alguno de los guiones que no funcionaron? No. Entonces tiene chances de funcionar. La idea de la imita... Básicamente hay dos formas de imitar. Imitar para competir e imitar por dejado. ¿No? De vago. ¿Sí? ¿Para qué pienso? Imito. Y está la imitación para competir. Son las fórmulas. O sea, hay gente que no toma riesgos, va a la fórmula. Claro, pero después no sirve. Porque el problema es la originalidad de algo bueno se premia. Se premia porque la gente va. Uy, Matrix. ¿Sí? Vino Matrix y cambió el cine. Star Wars también cambió el cine. Lo que quiero decir es que la gente fue a ver algo distinto. Algo que no vio nunca. Avatar trató de hacer lo mismo. Yo digo trató porque en mi opinión no tuvo tanto éxito. No, no, no. Pero fue un intento de hacer algo distinto. Lo que pasa es que esa versión adulta de Pitufos, ¿viste? No, era Pitufos con gente grande. No la vi. Es que ya me aburría. Vi el tráiler y ya me aburrí. Y cuando me... Si me aburre el tráiler no tienes chance. A ver, narremos Pitufos. Trailer. 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 Hablemos de Pitufos. Son gente azul que vive alrededor de un árbol. Los Pitufos me gustaban, pero... Y vi un ogro a sacarle ese árbol. Sí. Bueno. ¿De eso se trata? Eso es Avatar. Te acabo de ver el guión de Avatar. No, no sea un plomazo. No. Yo la vi. Ese es el guión de Avatar. No es que venía a matar. No funciona. Es Pitufos. Es un... La metraja sobre Pitufos. Pero vos sabés que hay películas realmente que son ideas originales como la del... Esa era del sueño de la que tipo... La que sueñan y la gente sueña desde que sueña. Uh. ¿Cómo se llamaba? Era complicada. Pero es interesante. Es distinta. Sí. Luis. Es algo que vos vas a ver algo que es una idea... Sobraron dos etapas de sueño. Hay una película que me encanta que es Looper. ¿La viste? Looper. Looper. Looper con Bruce Willis. Y es súper original. Y después está la película que está toda basada en la sorpresa. Si todo el mundo se acuerda de esa sorpresa. Sexto sentido. Claro. La sorpresa. Y cuando una película no se sostiene mucho tiempo con una sola sorpresa y entonces la tenés que hacer bien, etc. Pero bueno, acá esto... No, espera. La idea es una idea... Habla del éxito porque aún hoy hay remeras es más, no hace mucho que vi una remera que dice veo gente muerta. I see dead people. Para mí sería al revés. Veo gente viva. ¿Qué miedo a la gente viva? O anda por la calle y digo, uy, mira, hay una persona viva porque los demás parecen robots. Festival de robótica. Bueno. Hay un robot en... Los estudios de abogados en Estados Unidos son los estudios que cobran más caro en el mundo. Y cuando vos... Si vos viste alguna vez un contrato, si ves el contrato de la adquisición de un kiosco, no mucho más, una compañía chiquita, tienes, no sé, dos mil páginas. Y por supuesto hay que revisar los contratos y los abogados cobran barbaridades. Entonces los estudios de abogados tienen un gasto muy grande de pagarles los abogados porque los abogados cobran muy bien. En Estados Unidos yo te diría que un sueldo normal es 20 mil dólares por mes. en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Muchísimo. Muchísimo. Pero hubo un estudio de abogados que lo entendió y tiene un robot que revisa, que perdón, que revisa los contratos que a la gente les lleva horas en segundos. Escuchen bien. Un robot equivale a... hace trabajo de 360 mil horas de abogados. A ver, los abogados cobran por hora. hay un cuento famoso en el tipo que llega al cielo después de morirse y dice este señor se llama John, si Levin, si usted es abogado, dice, sí, tiene una mujer y dos hijos, de mujer y dos hijos, es cierto. Dice, y tiene 160 años. No, no, yo me murí a los 38. Sí, pero según las horas que usted facturó. Entonces, ¿viste? Los abogados. Y el tema de la hora del abogado es un tema serio. Porque aparte, yo lo he visto, los abogados trabajan cuando yo era, yo fui abogado y yo trabajaba para un, era cadete en un estudio de abogados mientras estudiaba. Y este abogado, yo veía, venía una persona nueva a sentarse con él, se sentaba con él y tenía el reloj de ajedrez. ¿Te acuerdas los relojes de ajedrez? Para explicar lo que es. Es un reloj, son dos relojes con una perillita de cada lado. Cuando el jugador de ajedrez está pensando, le toca jugar a él, le toca jugar a él, entonces el reloj de él anda. Porque tiene dos horas para jugar todo el partido. Se juega por hora, por tiempo. Sí, sí. Entonces agarrás, cuando terminás, hiciste el movimiento, tac, y le toca ahora el otro reloj. Al otro. Empieza a correr, sí. Bien. Bueno, él tenía este reloj y cuando se sentaba alguien, hacía clic, empieza a hablar. Le daba dos horas. No, no. No le daba dos horas. Le cobraba por hora. Era 400 dólares la hora. 35 minutos. Y los americanos tienen lo que se llama el timesheet, que es una, con lo que los clientes a veces lo piden, mostrame en qué gastaste cada hora en qué. Y bueno, viste, ese es el abogado decide, ¿no? Muy de ellos. Pero bueno, pensé en vos 15 minutos. Bueno, esa fue la... ¿Cómo funciona la contratación de un robot? ¿A quién se...? Ah, es muy interesante lo que preguntas. Te voy a contar una cosa interesante. Las computadoras, cuando IBM tenía el monopolio, IBM tenía el monopolio de las computadoras en los años 60. Sí. Incluso, entrado ya a los 70, IBM no vendía computadoras. Te las alquilaba. Claro. Y cuando querías una nueva computadora, no hay problema, te cambiaban el modelo y el otro se lo llevaban y lo tiraban al mar. ¿Con toda la información que tenía? No tenía información. Las computadoras no tenían información. Las computadoras eran tabuladoras. Ah, Usaban tarjetas. Claro. Pero todo el sistema. ¿Por qué? Para que nadie las use. Bien. Para que no compitan consigo mismos. Los robots van a venir en dos modalidades, como viene así. Es como el auto. O un auto, o un taxi, o un auto alquiler. Así va a ser. Es decir, vas a poder tener un robot que te haga algo durante media hora. Vas a tener un robot que lo vas a tener por alquilado y vas a tener un robot que vas a comprar. Y va a depender, va a depender de muchas cosas. Va a depender del precio, va a depender de las garantías que tenga. Porque un robot, al fin y al cabo, es una máquina. Y si la máquina se arruina, alguien la tiene que venir a arreglar, hay que llevarla, etc. El tema de los robots que vamos a hablar después, que hay todo un tema de muchas cosas, ¿qué es lo que no tiene un robot? Podemos empezar por ahí. Emociones. Bueno. ¿Qué tiene un ser humano que no tiene un animal? Empecemos con el ser humano. El animal es un robot. Empecemos por el final. El animal básicamente es un robot. Raciocinio. ¿Cómo? Que no tiene un animal, raciocinio. ¿Qué es raciocinio? La razón. ¿Qué es la razón? Sí, poder generar pensamientos, generar conocimiento a través de algo que ve, generar síntesis de lo que conoce. Eso es muy sofisticado. Yo te voy a decir, la diferencia entre, las diferencias que hay entre el animal y el hombre, son básicamente dos. Una es la posibilidad de entender causa-efecto. Sí. El concepto de causa-efecto, no la correlación, ¿sí? Vos le pegás a un perro, a ver, una vaca, toca un alambrado eléctrico, ¿sí? Recibe electricidad y de eso aprende que en ese lugar no tiene que estar. ¿Ok? Sí. Correlaciona el lugar con el dolor. No el por qué. Sí. No hay por qué. Los animales no tienen por qué. Ahora, hablo del por qué bajito, ¿sí? Los seres humanos buscan la causa y el efecto. ¿Cuál es? Para poder reproducirlo. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué así y no de otra forma? Claro. Primero, y a veces correlación a la tensión no es causación. Entonces, eliminan todas las correlaciones que no son causaciones y se quedan con la causa y después pueden reproducir esto cien mil veces. Sí. Entonces, si yo sé que cuando yo pongo agua sobre fuego va a hervir después de X minutos y si no la saco se va a evaporar lo veo, lo veo, lo veo de ahí en más entonces sé cómo hacer un café. Sí. Hoy, muy lindo todo el mundo sabe hacer café pero esto es porque alguien vio la causa y el efecto. Entiendo. La segunda diferencia es lo que se llama la conciencia moral las reglas de la ética. El imperativo categórico kantiano. Por ejemplo, puede ser el imperativo categórico kantiano y puede ser una religión con sus reglas y puede ser lo que todo el mundo sabe sí, no robar no matar y en algunas sociedades hay distintos y hay sociedades donde cosas determinadas están prohibidas y en otras permitidas lo hemos contado acá cuántas veces, Luis. ¿Cuántos viernes hemos pasado con las consuecias? Bueno. Y esto estas son las dos diferencias centrales con el animal. Bien. Las emociones es un tema para discutir. Se sabe que los animales no tienen emociones como las vemos nosotros pero puede ser que nos estemos contando una historia nosotros porque nosotros tenemos grandes emociones. Queremos más. Sí, el amor y no sé cuánto. Por supuesto, la gente dice el perro me ama y el perro es una máquina y el perro no ama a nadie. No. Pero hablo de emociones proto-emociones chiquitas. Pero sí. Ahora, vos querés tener un robot la pregunta central es ¿quiero que el robot se parezca a la persona o no? Esto es un tema muy importante porque si yo quiero que se parezca a una persona además hay otro otro factor más que influye y que nos diferencia de los animales y de los robots de cualquier robot sabemos que nos vamos a morir. Sí. Como entendemos causa y efecto sabemos que nos vamos a morir y eso nos condiciona. Todo el tiempo. ¿No es cierto? Y el robot no. El robot no le importa si lo desenchufás si le sacas electricidad si lo amenazas. Mirá que te saco la batería si te portas mal. Es el no comes el postre de los robots te saco la batería. No toques eso que te vas a electrocutar boludo. Es decir desde el momento que no está la amenaza y por supuesto el robot no siente dolor que nosotros y los animales sí sentimos dolor. Hay una diferencia porque lo que nos hace especiales como tales es que reaccionamos al dolor y al robot ¿qué le vas a hacer? Nada. Le pateas una le pateas una pata en el tobillo Che robot después de romper el pie porque bueno la pregunta es primero ¿queremos que se parezca a nosotros? No. ¿Por qué? Porque ya existimos nosotros para que haya más de nosotros que haya robots que sean diferentes de nosotros. Sí, pero tienen ventajas es decir un robot no se cansa un robot no duerme un robot no se enferma un robot no se enoja pero no hace falta que se parezca a nosotros que haga lo que tiene que hacer y listo que sirva. Tienen que ver ustedes el movimiento de la demanda de Eugenia como mandándolo lejos andar robot andar robot andar robotizate pero ya está ¿quieren hacerlo parecidos a nosotros? Yo pienso en mi heladera mi heladera no mi heladera es una cosa seria tiene dulce de leche de chorizo para 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 no te metas con mi heladera para mí es una caja fuerte mi heladera mi microondas son no son si pudieran hacer un par de cosas más estarían buenas Sí, pero la pregunta en serio es imagínate tomemos en cuenta de por ejemplo los jubilados los viejos hoy los viejos hay que ocuparse de ellos los meten en geriátricos cosa en algunos casos yo he visto geriátricos maravillosos yo estuve en un geriátrico en Israel cuando estuve ahora en Israel en Rahanana en un lugar justamente donde está lleno de argentinos un geriátrico que era parecido en un hotel de Las Vegas pero la verdad es que la gente cada vez va a necesitar la gente se sigue envejeciendo y no se muere cada vez es más longeva y necesita asistencia y necesita asistencia y un robot es ideal para eso queremos que sea un robot que tenga emociones y que la persona pueda conectarse con él o queremos que sea una máquina y que el viejito o la viejita ya me va a tocar a mi dentro un poco quede solo el tema es este emocionalmente la gente toma un perro un gato me hace compañía pero es un robot últimamente en Japón hemos visto el perro es un robot Eugenia yo sé que no te gusta pero el perro es un robot el perro tiene un programa que funciona exactamente igual y que aprendió vía Darwin vía la evolución a sonreír a hacer reír y a parecer que te quiere a mover la cola hacer todas esas cosas que vos le ves esos gestos humanos que claramente que el perro que no lo hizo se lo comieron los bichos ¿a quién le dieron de comer al final? a ese que se parecía con el que empatizás el hecho que vos quieras algo no quiere decir que esa cosa te quiera a vos esto es esto es muy qué difícil esta mañana la arruinó la arruinó el resto del día Eugenia se va a ir llorando le acaba de ir ¿cómo? le acaba de arruinar el resto del día bueno sigamos con los robots no te quiere es un programa bueno sí el perro final el novio también la posverdad de Mookie está el que se casó no es la posverdad es la verdad está el que se casó con el teléfono la verdad que la otra vez comentábamos un viernes el tipo que se casó con el iPhone sí la señora esa sí que se casó con el iPhone es la verdad te voy a decir que si está casado con una esposa judía el negocio no es tan malo no digo yo bueno le voy a contar que dos tercios según las Naciones Unidas hasta para el 2030 acá no más ya dentro de que quedan 13 años cuando Trump mande a la gente a Marte claro 13 o 23 cuando Trump llegue a Marte cuando Trump llegue a Marte dos tercios de los trabajos en los países no desarrollados van a ser hechos por robots entonces todos los que sobren tienen que ir a Marte toda la gente que sobe ah vos decís lo mandas con Trump a Marte a México todo van a México todo para México todo detrás del muro todo en México no es muy importante y esto esto es esto es la parte seria de la historia la velocidad de la transformación de los robots en la vida nuestra se está acelerando mucho te puedo contar yo hace muchísimos años fui director en una compañía que hacía robots en el año 86 eran robots de General Motors la compañía que hacía autos tenía una fábrica en Japón fue la primera fábrica que era solo robots es decir el auto empezaba y terminaba hecho solo por robots que es un robot es una manos mecánicas la primera la última escena de Terminator que es la pelea de la primera la pelea del bueno contra Schwarzenegger en medio de la fábrica de robots una fábrica de robots pero este se ve en brazos mecánicos pero esa fábrica no fabricaba robots sino que con los robots se fabricaban autos el paso que viene ahora es mucho más es decir todo se aceleró mucho al punto que robots muy prontamente van a ser hechos por robots tiene lógica una fábrica que hace auto puede hacer robots y se abarataron mucho las cosas los materiales desde los años 80 estamos hablando de hace 20 años 30 años estoy viejo es decir se abarataron los materiales apareció materiales excelentes como el grafeno duros muy livianos que permiten hacer cosas mucho mejores con los robots y tecnologías que en vez de mecanizados tal cual uno tiene la idea de lo que es un mecanizado a la idea de impresión no entendí claro antes por ejemplo para hacer un bracito había que cortar un pedazo de hierro rectangular agujeritos y unirle otra chapita como se nota que no entiendo nada del tema pero si había dos chapitas dos tuercas y en la punta de cada tuerca un eje tengo que relatarlo como lo de fútbol y eso es análogo a un antebrazo me muestro el antebrazo en la punta del antebrazo tiene una bisagrita donde le pongo otro hierrito ahora se toca el hombro entonces tengo una articulación en el hombro una articulación en el codo una articulación en la muñeca para hacer brevemente puse tres bisagritas sí ahora antes lo que había que hacer es fabricar cada una de las piezas y alguien que las monte sí ahora hay una impresora que imprime cada una de las piezas se imprime un hueso real tiene mucha razón las impresoras 3D están revolucionando en todo entonces contábamos como una impresora 3D hace una casa en un día entera el otro día hubo un programa de televisión en España que yo lo vi lo vi yo estaba acá lo estaba mirando se llama La Sexta Noche y es un programa que dura 5 horas es un programa política yo lo veo siempre y los tipos se hicieron algo muy lindo trajeron una impresora 3D y dijeron en el transcurso de este programa vamos a hacer cosas con esto es decir empieza ahora y vamos a ver qué puede hacer en 5 horas y es impresionante las cosas que hizo la cantidad de cosas que hizo es decir desde paredes enteras para una casa todo es decir las impresoras 3D con un robot lo conté el otro día te acuerdas que hay un robot con una impresora 3D que construye la casa solo la impresora 3D necesita material para hacerlo por supuesto y es el material que entra por la impresora básicamente para el que quiere saber qué es una impresora 3D es un fax pero que en vez de sacar papel saca material tengo una duda menos mal cuando todo esté hecho por robots o por lo menos gran porcentaje de las actividades que ahora desarrollan los humanos estén hechas por robots supongo que en la transición las personas van a dejar de tener trabajo ¿cómo van a pagar esas personas los productos que hagan estos robots si la gente no va a tener trabajo? a ver empezamos si vos crees de que hay alguna posibilidad que los robots produzcan pobreza es decir que la gente deje de trabajar y entonces ahora la gente no tiene para comer no va a pasar porque van a venir los señores van a ir a quemar la fábrica de robots junto con los gente no va a ocurrir el impuesto a los robots o llámalo como se te dé la gana básicamente desde para el año 2030 2040 casi toda la gente no va a trabajar para vivir no va a tener necesidad pero es más va a haber una nueva elite de gente que va a decir yo yo trabajo es como yo soy actor de cine sí, 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 sí va a ser así y todos van a tener plata es decir el Estado va a repartirle dinero a todos es clarísimo el Estado básicamente se convierte en la gran administradora de robots ya hay una ya hay Estados que le pagan a sus ciudadanos por el solo hecho de ser ciudadanos pero claro son Estados muy ricos muy muy ricos no sabía eso claro, sí hay todo un sistema ahora en Finlandia que lo habíamos contado si hubieras escuchado todos nuestros programas no, todos no no, me cacharon todos no genia me extraña tenemos nada más 500 programas ¿cuánto te puede llevar? 500 horas seguidas escuché nueve ¿te acuerdas la serie 24? sí la serie 500 bueno nosotros lo contamos claro es hacia donde va la historia claramente no se me ocurre ninguna otra forma porque si no lo que va a haber es una guerra mundial y la gente muriéndose de hambre no te digo la revolución industrial pero no, no pero la gente que hoy vive bien entonces lo que va a ocurrir es que el Estado sí, claro el robot se va a hacer cargo y cómo se va a armar esa economía es un tema importante la pregunta es y ahora y ahora no tenés que ir a trabajar ¿qué hace? no, no hay dos problemas graves el primero que hago con mi tiempo libre tema yo digo mirar Netflix pero bueno eso soy yo yo estoy en tus filas sí vamos a estar mirando Netflix todo el tiempo Netflix toda la vida la segunda que va a traer es problemas de pareja escúchame y ahora estás sentado con tu esposo o esposa o trans o lo que quiera sentarte con o las esposas o los esposos o lo que sea y se miran uno al otro y ahora uno sentado mira al otro uy, ahí va mi mujer va al baño uy, ya salió del baño esa es la vida eso que ahora te pasa tres o cuatro horas te va a pasar veinticuatro ¿te ocurrió que tuviste que ir algún fin de semana a los de tus abuelos? sí esa cosa aburrida sí, lenta en ralenti en ralenti bueno, va a ser para siempre claro para siempre basta, Muki me arruinaron el día fin de semana a los de la abuela para siempre por favor esto es terrible a mí no me habían dicho que esto era así ah, vos decís vas a llamar a la sala de partos devuélveme la plata ¿loco? ¿no? creí que era pura felicidad esto bueno, es que vamos a tener nuevos paradigmas igual van a haber pastillas para felicidad queda tranquila y a esas también me somos y la gente ni va a necesitar Netflix va a tener Netflix en la cabeza a ver va a haber un robot que te dé palmaditas en la espalda que te la dé que te dé la pastilla y que te abraces y puedas llorar con él junto con el perro el perro mecánico y el perro qué horror pensé esto el perro robot mientras pasea el perro de verdad tenés tu perro mecánico el perro robot que no tira pelo ni hay que sacarlo a pasear ni hace espinas y no se muere y no se muere no se muere la pérdida de Bobby claro el perro es un animal imperfecto no es una casualidad que la gente tiene ¿cómo se dice? mascotas que viven menos que uno no es una casualidad ¿ok? nos gusta sufrir un poco no no ese uno sobrevive a la mascota mejor dice que la mascota me sobrevive a mí pero fíjate bien las mascotas son todas viven menos que uno la gente no tiene con tortugas de mascotas es muy raro una tortuga marina en general no a la de la mascota son Highlander porque mueren mucho antes claro ahí está y si tenés mosquitos más todavía porque todos los días este mirá no llegamos a nada el especial de robótica al final es un especial bueno les voy a seguir contando algo más antes que pasemos a la a la columna en en China hay un en los aeropuertos ya hay robots guardias que tienen tiran electricidad viste el Taser si tiene un Taser este busca drogas y explosivos por todos lados y puede desarmar explosivos te cuento en Israel se inventó hace muchísimos años Israel es el líder en el tema de robótica mundial es el líder yo te diría hoy junto con Singapur son los líderes en el tema de robótica en Israel robot de Shabbat robot de Shabbat si si Dios pero aparte va a poder tener un Dios robot si que además hace cosas no un Dios que vuelve pedicos y no hace nada este va a ser un Dios che en vez de hablarle darle orden pensalo en vez de darle orden al robot te podés rezar ¿entendés? y te hace las cosas hoy por favor robot espero que me traigas un café y te trae un café el rezo va a funcionar por primera vez garantizado garantizado se va a llamar ¿cómo pueden tirarle piedras a las mujeres en pantalones cortos los sábados los robots de Shabbat tirando piedras en Jerusalén hay un barrio que se llama Mea Sherim que es el barrio ultra 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 ortodoxo de judíos que no reconocen el Estado de Israel cuando ellos no reconocen ellos dicen que hay que esperar el Mesías viven como en el siglo XVI en serio y piden que cuando pasas por la calle es un motivo turístico todo el mundo te dice no dejes de pasar muy interesante yo tuve la suerte de conocer muy bien yo viví en Jerusalén además conozco mucha gente ahí es muy interesante el lugar para eso tengo cuatro programas para contar pero cuando piden que las mujeres vengan vestidas modestas que pasen en Israel no hay tal cosa vos podés vestir como se te da la gana pero te tiran piedras si vos vas como turista con pantalones cortos te dice a la entrada te dice por favor respete nuestros nuestras costumbres cúbrase de la rodilla para arriba y no ande con los hombros descubiertos si no acatás y te gritan pritze pritze que quiere decir puta en en yidish pritze pritze o sea si no acatás te me tiran piedras y pasas un sábado con el auto que para ellos está prohibido te gritan llaves llaves y te tiran piedras llaves es sábado en yidish también yo siempre les contestaba miércoles miércoles ellos me decían sábado sábado yo contestaba miércoles miércoles cada uno responde con el día de la semana que le gusta es el de ciencias viste bueno vamos a tu a tu columna hoy está especial el programa hoy estoy tentada no es el especial de robótica hoy estoy muy tentada pero aparte no llegué ni a un poquito no te dejamos hablar de nada no no vamos a seguir después de jueves el jueves la siguiente ahora me pasaste horrible comentaste y dio dos noticias así bueno columna sin campanas no hay un timbre no hay un timbre ring bien ayer hablamos que las aerolíneas están brindando cada vez peor servicio a los usuarios pero hoy en vez de hablar de aerolíneas vamos a hablar de aeropuertos la semana pasada se entregaron los World Airport Awards que son los premios que da Sky Sky como se llama Skytrax que es como una especie de auditoría mundial de aerolíneas y de aeropuertos es un sitio es un sitio supuestamente están en Londres yo no los vi nunca pero ellos se encargan de generar estos premios los dos premios hay 8000 premios los Skytrax son famosos son famosos y siguiendo la línea de ayer es a el aeropuerto donde peor la pasás si más o menos si bueno en el número 100 está el peor de todos ahora se los cuento vamos a dar primero los 10 mejores y después vamos el número 100 que es el peor del mundo después te voy a contar algunos aeropuertos que no están en la lista que no están y son terribles bueno Skytrax hace todos los años una encuesta esta vez ellos dicen que encuestaron andan del 10 para arriba hace suspenso hace suspenso crea suspenso supuestamente ellos hacen encuestas y este año entre el 2016 no supuestamente no yo participo de la encuesta yo participé de la encuesta de hecho lo que vas a leer es la lista que yo vos estuviste ahí vos los elegiste yo soy la encuesta vos sos las 13 millones de personas que votaron si porque es igual la mujer es Sky y el Stratx perfecto 13 millones de personas ellos dicen que este año votaron 13 millones de personas pero por favor no hay 13 millones de votantes en el mundo en la Argentina no hay 13 millones de votantes la semana pasada entregaron los premios creo que este año todavía no entregaron la de los aerolíneas están recién los del año 2016 bueno yo creo que los oyentes van a poder van a poder esperar igual es obvio la aerolínea que gana siempre es Emirates porque ya sabemos el año pasado no general Singapur Airlines es la que gana es fabulosa Singapur bueno suspenso vamos a empezar por la número 10 la aerolínea en el puesto número 10 el aeropuerto el aeropuerto es verdad perdón que seguramente estoy segura que el 10 al 1 Muki conoce todas así que nos va a dar un pantallazo general le voy a contar el que no conozco en el puesto número 10 Frankfurt Airport bueno el aeropuerto de Frankfurt es un aeropuerto es una ciudad un mundo y es un aeropuerto primero muy caro todo lo que venden en el aeropuerto de Frankfurt es carísimo más caro que en el resto porque en general son caros es caro un aeropuerto un sándwich te puede llegar a costar una hipoteca o vender un hijo en el mercado negro pero no pero fuera de eso los negocios que venden cosas los venden muy caras bien aún Alemania es un país caro empecemos por el final a menos que hables de Berlín y el aeropuerto de Frankfurt todo es muy caro y es todo muy amarillo ¿por qué? porque son los colores de Lufthansa entonces está todo muy amarillo vos caminás y eras si me preguntás ¿cuál es el color del aeropuerto de Frankfurt? yo diría amarillo no estás en un paraíso pro cambiemos no dice cambieme no sé qué quiso decir pero aclaro que no fue el robote no fue Luis tendremos que traer un robote acá a trabajar con nosotros ¿sí? hola ¿qué tal? mis oyentes por lo que cobro me parece que voy a trabajar yo habla así habla así bueno vamos con el 9 o algún dato más bueno en el puesto número 9 el Heathrow Airport este es un aeropuerto primero que es el aeropuerto con más tránsito en toda Europa Heathrow Heathrow Londres Londres tiene a diferencia de estuve ese lo conozco bueno Frankfurt tiene un solo aeropuerto importante un aeropuerto chiquito pero Londres Londres tiene 5 aeropuertos 5 o 6 ahora los voy a renumerar está Heathrow que es el más grande que tiene a su vez 5 terminales en las que tenés que moverte por tren para ir de uno al otro y el tren lleva tiempo no es que viste no no tarda tarda y la gente si se va a tomar el tren creen que es no 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 es un tren no es el Sarmiento pero es un tren es un tren después tarda y no le pifies ¿cómo? después sigue claro te lleva para el otro lado y no llega más después está Gatwick que es el segundo más grande que es originalmente el aeropuerto de Londres y después aeropuertos más chicos como el de Stansted el de Luton y finalmente el City Airport que está dentro de la ciudad que es el aeroparque el equivalente al aeroparque en Buenos Aires o el Congoñas que conocen en Sao Paulo o el como se llama el Santo Dumont de Río y es un aeropuerto ahora Gatwick es un aeropuerto que es un mundo también carísimo todo pero ¿sabes qué? los negocios son más atraen más es más amable es más amable en general en inglés es más amable que el alemán el alemán es durito pero por ejemplo Frankfurt Airport que tiene algo que no tiene Gatwick y es importante aclarar la gente que viaja en primera clase en general tiene su propio salón es decir hay un VIP hay un VIP de business y hay un VIP de todos los lugares de primera pero el de Frankfurt es una terminal separada toda es decir vos vas a otra terminal es un terminal de primera clase tiene un aeropuerto para ellos y te sentás entonces hay un lugar de salón el salón es un restaurante con la comida más fina que existe pero no buffet como en todos estos lugares yo lo que no saben las salas VIP son buffets te vienen te sirven te dan no saben lo que es en Frankfurt en Frankfurt volviendo al de Londres Heathrow por otro lado es cómodo tiene la terminal 5 que es una belleza ahora el pasar seguridad en cualquier aeropuerto inglés es una pesadilla primero que esperas 80 minutos segundo que todo tiene que ser exacto como ellos quieren viste que tenés que traer la bolsita les cuento a la gente que no sabe cuando vos viajas no podés llevar más de 100 mililitros de líquidos y tienen que estar todos dentro de una bolsita de una bolsita no como Ziploc está totalmente prohibido no yo llevé Ziploc no Heathrow no Heathrow no acepta no acepta y tiene que tener la bolsa tiene que tener un tamaño determinado y tiene que es decir básicamente pasar seguridad es ya está ya viajé ya terminó el vuelo por favor más o menos te lleva pero el tiempo el esfuerzo la gente te trata bien es Inglaterra la gente es muy amable en cuanto al aeropuerto mismo te dije tiene 5 terminales que están unidas por un tren de hecho una de las terminales hay que tomarse 2 trenes tenés que ir de las 5 tenés que ir cuando tenés que ir a la terminal 3 tenés que ir de las 5 a la 4 y de las 4 tomarte otro tren distinto que va para otro lado es un mundo Heathrow importante el aeropuerto de Frankfurt tiene accesos de trenes muy baratos no hay que pifiarle el tren yo le pifío el tren entre otras cosas para llegar lo importante es el acceso vos cuando vas a un aeropuerto tenés que pensar en los accesos al aeropuerto Heathrow queda muy lejos de la ciudad te podés tomar un taxi que te cuesta 200 dólares el taxi más mucho 200 dólares y si te olvidás el pasaporte en el hotel son 400 como me pasó a mí te podés tomar el tren hay un tren que es carísimo es el tren por kilómetro es el tren más caro del mundo te llevan 15 minutos desde Heathrow a Paddington a la estación una de las tantas estaciones grandes de tren creo que me costó 38 libros un número 55 dólares cuesta el pasaje perdón el pasaje de avión me costó 30 y el pasaje de tren me costó 55 o te podés tomar el subte y llegar pasado mañana además llegaste tenés que volverte pero voy a pasar el día Londres no es pero está bien organizado el aeropuerto está bien organizado hay una categoría interna que lo califica como el mejor aeropuerto para hacer shopping sí viste que acabo de decir es muy friendly muy lindo para hacer shopping carito pero todo en Catarras carito en el puesto número 8 si hacemos muchas cosas estas vamos a terminar pasado mañana vas a tener que dejar las invitaciones para más tarde Surich Airport ¿Ese lo conoces? sí y es un aeropuerto que en un momento casi quedó abandonado me ha costado interesante Suicer era la compañía de Suiza y quebró y Surich era un hub era un centro donde todos volabas con Suicer querías volar de Buenos Aires a Tel Aviv hacías Buenos Aires Surich cambiabas de avión Surich Tel Aviv querías ir a Tokio entonces era un lugar Suicer era muchos años fue la mejor compañía del mundo pero quebró y en Suiza en general cuando la compañía de aérea tan grande está por quebrar el gobierno trata de salvarla en Suiza no hay tal cosa chau adiós y se murió el aeropuerto porque nadie volaba volaba en esa época Swiss se llamaba Air Suisse algo así una compañía chiquita que ahora es una compañía grande pero durante varios años vos ibas y no había nada en el aeropuerto el aeropuerto tenía un cine era el primer aeropuerto que tuvo un cine y no había nadie era muy raro ver un aeropuerto abandonado básicamente en el que si tenías que ir a Suiza aterrizabas ahí pero nunca más como centro del lugar ¿y cuándo lo recuperaron? cuando apareció Swiss y le empezó a ir muy bien y le va muy bien a Suiza Suiza hoy pertenece a Lufthansa al grupo de Lufthansa el aeropuerto volvió a resurgir y es un aeropuerto re contra caro así re contra pero tiene cosas muy lindas tiene verdurerías muy lindas muy bueno bueno este de verdad no lo conozco ni no lo había escuchado nombrar es el Central Nagoya ¿lo conocés? no no estuve en Nagoya no estuve y no conozco no puedo decir nada sobre eso conozco los aeropuertos japoneses pero en Nagoya no estuve bueno avanzamos entonces en el puesto número 6 Hamad Hamad International Airport ¿de dónde? ¿Dubay? sí espérame ya te lo digo perdón eh Hamad me suena que sí ¿es Dubái o es o es el de Abu Dhabi o es el de Oman? Hamad ¿o el de Qatar? en Doha en Doha Doha es Qatar Doha es la capital de Qatar en Doha todos los países árabes yo nunca estuve en ningún país árabe ni tengo intenciones ni tengo intenciones de ir este no en general donde yo no soy bienvenido trato de no ir claro usted bien es un buen plan este sí 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 bueno pasamos entonces al número 5 este te veo chances Hong Kong sí yo conozco es interesantísimo el aeropuerto que hay ahora es un aeropuerto que se hizo en una isla sí es un aeropuerto nuevo para que tengan una idea de lo que llevó a ser la mitad escuchen bien la mitad de todas las dragas sí del mundo se usaron para hacer este aeropuerto del mundo entero es decir una cosa impresionante que no una isla lo hicieron ¿por qué? porque el aeropuerto original de Kai Tak que era maravilloso el de Hong Kong era aterrizar en la ciudad pero literalmente en la ciudad el avión vos venías y vos decís ¿dónde está la pista? ¿dónde está la pista? vos mirabas en el avión en la ventanilla ¿dónde está la pista? ¿dónde va a aterrizar este hombre? está todo lleno de edificios y de repente el avión hace como una un giro a la izquierda y ahí aparece la pista y vos ves a un tipo yo lo vi con mis ojos un tipo duchándose ay por favor sí no se veían los detalles si el tipo estaba bien no 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 sí sí pero pude distinguir que no era una mina para que tengas una idea que no era una mujer lo cual me trajo una tristeza claro no tuviste suerte tristeza momentánea y Kaitake era como aterrizar en medio de la ciudad y era genial pero era un peligro ese aeropuerto entonces hicieron este que es espectacular así desde todos los puntos de vista espectacular ¿es un aeropuerto muy grande? gigante el más grande de Asia los salones de VIP muy originales con cosas originales porque ahora compiten vos vas a un salón de VIP de una compañía aérea y las compañías aéreas que son de lujo tratan de yo voy a viajar en business entonces tratan de agregarle cosas hay lugares donde vos vas que no hay ni un diario y maníes te dan por ejemplo en Buenos Aires hasta que hicieron la nueva terminal los salones de business las lujas argentinas eran maníes y Coca-Cola eso era la diferencia de ir a business o no business 20 lucas más para comer maní sí estaba Luis ahí y lo veo lo veo callado ¿qué pasó? ¿qué pasó Luis? no, no me voy a quedar pensando en otra cosa ¿en qué? no, no en la chica bañándose Luis, te conozco bueno, seguimos en el puesto número 4 Munich Airport München sí München München para decirlo en alemán es München 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 Airport yo estuve una sola vez es el Franz Jose Strauss Airport ¿no es cierto? se llama sí estuve una sola vez muy lindo aeropuerto no muy distinto al de Frankfurt un poquito más amigable pero no muy distinto a los alemanes les cuesta es el estilo alemán vos vas a la ciudad y son ciudades especiales los alemanes para vos debería estar en el cuarto el de Hong Kong y en el quinto el de Munich por ejemplo no, yo creo que vamos a escuchar los próximos pero Hong Kong tendría que estar muy arriba muy arriba muy arriba bueno, seguimos Incheon Airport en Seúl sí en Seúl el aeropuerto de Seúl también es muy lindo y los coreanos como siempre imitan a los japoneses y tratan de mejorar vos sabés que en Corea cuando yo estaba en Corea me decían que los japoneses es el primer japonés que son muy vagos ¿en serio? sí son muy vagos no trabajan sí, claro los coreanos se matan trabajando nunca había un pueblo más trabajador en mi vida pero lejos trabajo es una es una meta lo hacen con ambición el japonés es muy metódico el coreano es muy ambicioso es un pueblo ambicioso es esto acordate que están bajo el loco de Morondang ese de Yarraba vos tenés medio Corea vos imaginas que tuvieran toda la Corea y no se quieren ¿no? los coreanos y los japoneses se odian pero si los japoneses entraron a Corea y si no empezaste usaban a las mujeres de prostitutas los comfort women no, se odian pero acá es un desprecio los japoneses ni los escuchan imagínate que no sé Liechtenstein le dice a Argentina o a Estados Unidos que no sé qué no existe ¿quiénes son esos tipos? viste que las mujeres más lindas las mujeres más lindas de Asia por lo menos las más vistosas son las coreanas son las más altas además y son muy distintas a las japonesas la gente dice que se confunden son inconfundibles los coreanos y los japoneses para mí pero el aeropuerto es muy moderno y vos le ves imitando a Japón ¿te acuerdas que antes dije se puede imitar para competir? invitan para competir no de vagos sino para competir así es perfecto puesto número 2 para el Tokio Haneda sí no estuve en el Haneda yo estuve en el otro el más grande y ahora se está poniendo muy de moda está más cerca de la ciudad el Haneda el otro aeropuerto el Narita bien lo que pasa es que Japón es distinto todo va bien todo anda bien todo va bien pero carísimo taxi por ejemplo 400 dólares ¿del aeropuerto a cualquier punto de la ciudad? ah sí no es mucho ¿pero cuánta plata hay que llevar para ir de viaje a un lugar así? no sé si solo te sale 400 dólares puedes ir caminando también trekking si la gente hace trekking se van días enteros de campamento y sube montañas de modondanga ¿para qué? cuando podés caminar por la ciudad te parás te tomás un tafecito para eso se viaja para conocer caminando te preguntás dónde están las tintorerías a mí me pasó yo llego a Japón a Narita y se sienta atrás mío dos argentinas y ellos no saben que somos argentinos nosotros y la primera vez que mirá estos ponjas así mirá estos ponjas qué vergüenza por favor qué vergüenza estoy en las tintorerías acá también como allá qué vergüenza sí yo estaba yo me quería matar qué vergüenza por favor y eso ponja dos mujeres estos ponjas te dan vuelta claro ponja bueno ese desprecio que tenemos los porteños a veces en el puesto número uno y por quinto año consecutivo ganador por quinto año consecutivo por supuesto el aeropuerto de Singapur ¿cómo se dice? Changi 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 el aeropuerto de Singapur es fuera de serie eso sí la verdad que tiene que estar en primer lugar es indiscutible mirá el aeropuerto de Changi tiene además de ser el shopping center más grande del mundo más o menos y a precios aceptables no sé ahora porque el Singapur dólar se me hace está muy arriba Singapur dólar que es una moneda propia la moneda de ellos sí sí una moneda fuerte es una de las grandes monedas del mundo sí Singapur dólar es como el franco suizo es como el Hong Kong dólar es decir desde la segunda línea después del dólar, euro y yen lo más serio son ellos y el dólar canadiense el dólar australiano el dólar de Nueva Zelanda son las monedas el peso argentino todavía no estamos ahí Macri en cualquier momento lo hace pero estamos ahí este y y el aeropuerto tiene además de tener cine por supuesto que ya te conté que ahí sí tiene una pileta de natación a la que yo me meto vos vas tenés 6 horas de tiempo acceso libre no tenés que pagar sí tenés que pagar no es caro no es caro te tomás una pieza del hotel hay un hotelito entonces que tiene y una pileta a pileta y vos entendés que vos estás en un aeropuerto con en general Singapur tenés jet lag de 228 horas sí cuando llegás cuando llegás allá es el medio Evo claro la diferencia tan grande que volviste sí volviste no sabés si saliste ayer o mañana sí sí bueno hay un vuelo de Tokio a Los Ángeles en el que dormís una noche que no existe salís el 26 a la noche digamos y llegás el 26 a la mañana y dormís una noche no te mata ese vuelo yo lo hice no sabés cómo te llamás ni para qué te volvés es impresionante perdiste un día y no sabés cómo no no pero no es que perdiste no no perdiste ganaste un día salís el 26 a la noche llegás el 26 a la mañana del mismo día ¿te seguís o no? sí es una locura y entonces y dormiste una noche imposible ¿qué noche dormiste? ¿de cuándo a cuándo? ¿entendés? no es ciencia ficción es simplemente porque tenemos un reloj y vivimos en el otro lado cronometizado también leí que hay un hay un jardín de orquídeas o un sector así muy lindo para visitar de todo hay hay realmente hay museos eso también lo tiene Schiphol yo no entiendo por qué acá no está Schiphol Schiphol es el aeropuerto de Ámsterdam te digo en qué puesto está a ver vamos a buscar el aeropuerto de Ámsterdam es una maravilla el Charles de Gaulle que está hecho genial que pases donde cuando aterrizás está inmediatamente después inmigraciones es decir enseguida no tenés que caminar 13 kilómetros y adelgazar 2 kilos y llegar con un brazo entumecido por cargar por arrastrar el bolso pasás inmigraciones pasás a donde estás en la calle que injusto donde aterrices eso también es el de Los Ángeles el Charles de Gaulle está en el puesto 32 bastante abajo los odian los franceses sí los odian a ver no no Schiphol es Schiphol el de Ámsterdam es sin duda el mejor aeropuerto el mejor aeropuerto de Europa sin duda más que Frankfurt ni Heathrow ni nada Schiphol es mejor además Schiphol tiene algo que no tiene ningún aeropuerto viste que vos pasás seguridad ¿no es cierto? después inmigraciones etcétera en Schiphol no es así en Schiphol vos pasás inmigraciones y tenés que pasar en general no y vas llegás a la puerta y en la puerta hay seguridad la puerta es donde tenés que tomar el avión entonces vas la puerta 28 vas a la puerta 28 y ahí pasás seguridad bien y a veces pasaportes no tenés que hacer todo ese camino no es en común todo entonces no hay cola gigante no se atrasa Schiphol es genial y aparte tiene el arenque que me vuelve loco a mí yo no me vuelvo loco arenque para mí es tan rico es casi como un bife de chorizo pero un poquito menos pero acuático se acerca el bife de chorizo acuático para cerrar vamos a darnos el gusto de dar el puesto número 100 al que le fue peor de todos que es el Shanghai Pudong mira yo estuve en Shanghai Pudong primero de todo que el transporte a Shanghai Pudong es único tienen un maglev un tren que viaja 500 kilómetros por hora lo que normalmente te lleva una hora llegar al aeropuerto te lleva menos de 7 minutos ¿y por qué crees que le fue tan mal? ¿qué tiene? está lleno de gente es 300.000 millones de personas y mal organizado y dice que es el peor sí el número 100 no está el de Nigeria el de Abuya el de Abuya 99 el de Varsovia y 98 el de Kazan Kazan Airport Kazan es te explico Kazan es una ciudad en Tatarstán en Rusia no estuve el de Varsovia no estuve estuve en otro el de Cracovia y el de Praga está en el 96 ahí cerquita es de bronca en serio el de Praga es un aeropuertito no lo pasé tan mal en Praga a ver que el aeropuerto de Aeroparque hasta hace poco era mejor era una porquería volar desde Aeroparque y a Carrasco en Uruguay era para suicidarse Carrasco era un aeropuerto gigante con gente así sentada sirviendo macho yo viajé en el año dejaba pensar qué año fue 1982 viajé Paraguay tenía una propia línea aérea que se llamaba TAP Transportes Aéreos Paraguayos que los pilotos tomaban tereré en serio real qué lindo y el vuelo volaban a Frankfurt tenían un vuelo a Frankfurt yo volé con ese vuelo y de ahí venía a Buenos Aires perdón iba a Uruguay iba a Montevideo entonces tomé el vuelo de Frankfurt por supuesto no había ni entretenimiento ni nada quizás se ponía alguien a tocar la guitarra pero nada era muy barato muy barato entonces llegás al aeropuerto y el aeropuerto en esa época de Asunción vos entrabas al free shop y había en el suelo gente vendiendo indios vendiendo cosas como si fueran artesanos y que no esté Mumbai que es el peor aeropuerto que yo conocí en mi vida Mumbai no está está chantada esto o está en el número de los 400 o por lo menos del 70 para abajo no está vos aterrizás en Mumbai pasás inmigraciones después de dos días y llegás a sacar las valijas y las valijas se sacan afuera 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 es decir hay un todo viste la cosa que se da vuelta con la valija en la calle lleno de mosquitos yo salí totalmente picado de decir que todavía no había dengue y camalaria y todas las porquerías esas pero esperando la valija una cosa ahora me debe haber mejorado Mumbai seguro pero se acuerdan las historias mías de Chennai pero el de Shanghai me sorprende que pese a las calidades del servicio el tema es la hiperpoblación de pasajeros si y debe estar mal organizado imagino porque su superpoblación de pasajeros bien organizada entiendo que no es un problema en chino bueno te felicito bueno gracias muchas gracias me merezco ir a un aeropuerto casi mirá nos quedó nos quedaron centavos yo creo que me merezco ir a un aeropuerto no sea el de Singapur te llevo después acá a San Fernando te acerco no al arco al arco al aeroparque que hay ahora ahora tenemos un arco aeroparque acá nomás pero en el aeroparque viste la gente parada mirando como salen los aviones que vienen y traen el mate la comida los domingos traen todos y miran como salen los aviones el sueño aspiracional era muy lindo subías a la terraza saludabas carajo ahora no terraza y yo iba a ver los aviones de Braniff ¿cómo? los de Calder los pintados por Calder ah sí, lindos le producían fascinación ya de chiquito me gustaba el arte es un artista no, no, en serio iba a ver los pintaba Calder un artista bueno y bajaban era una obra de arte cada avión les cuento les cuento este otro uso que hay de robots y este es el uso más importante y el que va a cambiar increíblemente las cosas rápido y no sé si para bien o para mal y es los robots se van a usar en la guerra y se están usando ya en la guerra les cuento algunos casos de cosas que ya hay por ejemplo la lancha de ataque robot en Estados Unidos que decide cómo y a quién atacar es decir es una lancha anda sola no hay nadie y nadie la maneja no es un dron que se maneja de lejos viste que le dispara nada decide solo la lancha lástima que sea una lancha porque podrían usarla en Mosul así va a hacer un poco mejor la cosa es que es que en Estados Unidos si lo dejás el problema son las leyes de la guerra es también una cosa bastante loca una ley de guerra pero la gente las lanchas estas vos entendés qué quiere decir eso quiere decir que hay inteligencia artificial qué es inteligencia artificial que nadie la maneja que decide sola y si ve algo que no le gusta le dispara un misil claro cómo estará configurado eso para que entiéndame me resulta muy muy y si lo ves que tiene ojos rasgados tirale un misil si vos te ves algo tiene si tiene cosa tiene una toalla en la cabeza tirale un misil parece algo así pero no pero sí si se considera un una se usa para defensa en este momento pero está claro que las guerras se van a hacer con robots se va a mandar a gente a luchar se va a dejar de morir gente se va a dejar de morir gente en general pero las guerras se van a convertir básicamente en un partido de fútbol básicamente ¿no? sí el problema era por abajo robots le van a decir ¿qué es eso? ¿qué hizo decir? Luis lo entendió Luis lo entendió ¿vos no viste el mundial? toda la Argentina gritando era para abajo era por abajo tanto al Pipa Hwaín como a Palacio en el último cada uno tuvo su jugada de gol contra Alemania y cada uno la tiró por arriba era por abajo y Guaín a su momento y Palacio a su momento la tiraron por arriba y el grito pero del país completo vos abrías una ventana en ese momento y escuchabas a todo el país diciendo era por abajo Palacio era impresionante yo tirando igual un chiste de fútbol esto es un one in a million así que guárdenlo atesórenlo no va a ocurrir mucho interesante mira no no se me ocurrió bueno en la guerra no creo que les griten era por abajo pero perdón ya hay muy bueno era por abajo nos quedó ¿qué plato? bueno diría mi madre me tomo un poquecito para pasar este momento aparte claro la ignorancia mía me dejó me dejó estupefacto no pero aparte las puteas van a ser por ese orden mirá el algoritmo que le cargó el pelotudo del técnico ¿cómo querés que la mande el algoritmo que le cargó el estúpido del técnico? no pero no dije que se va a jugar al fútbol con no que va a ser como si fuera como si fuera fútbol porque si a ver va a tener reglas y se van a matar ayer nos destrozaron 528 robots tenemos 12 de 12.000 heridos ¿a qué le va a importar? y es plata mira ¿cómo? es plata ¿qué cosa? te rompieron 48 robots es un pesito sí pero igual la plata la fabrican robots es decir la historia es que al final no sé perfecto ¿vos entendés cuál es el círculo? los robots hacen plata con la plata se hacen robots con los cuales se los manda la guerra que ellos también no entendí entonces se hacen más robots no yo creo que si el que tenga más robots gana claro el que pueda producir más gana algo más sencillo todavía ¿para qué vamos a imprimirlos? los jugamos en pantalla y se acabó la guerra fue siempre sobre territorio ¿por qué? porque necesitás territorio ¿para qué necesitás territorio? ¿y cabe para qué? por eso te estoy diciendo con que cada uno tenga un sillón y un Netflix claro entramos todos la verdad que entramos todos en un barrio de Buenos Aires entramos todos no sobra lugar no gastemos plata en imprimirlo hacemos edificios así bien para arriba lo importante es el Netflix porque el día que se corte Netflix la revolución francesa va a ser un poco al lado de eso la revolución rusa ¿ustedes creen? me parece que tiene la Netflix un museo menos sobrevalorado yo estoy a punto de darme de baja de Netflix porque ya está bueno es como una religión ¿qué voy a ver en Netflix? ya vi de OVA no, las series las películas no son muy buenas pero las series no, todo es bueno todo ¿qué voy a ver? yo veo me veo series ahora estoy mirando de vuelta 24 todas las series te podés ver todas las series me encanta yo me siento y un sábado desde la mañana hasta la noche y hago eso chicos se terminó el programa se terminó y les digo que el jueves presten atención porque el jueves vamos a seguir con el tema de robótica si tenemos alguna noticia importante por supuesto la vamos a contar pero el jueves también vamos a hacer robótica porque tengo mucho para contar por ejemplo sexo con robots robofilia este el proceso de robotización también era por abogados médicos cirujanos agricultores este cómo se reparten los paquetes ya empezó Amazon a repartirlos con robots así que bueno el Uber Robot claro el bueno todo todo va a ser Uber sí el Uber ¿por qué no hacen Uber de esposas? bueno lo dejamos dale Dios esposos también sí no 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 eso